Somos representantes de los padres de familia de la escuela Miguel García Granados y por esto en medio estamos manifestando nuestro total rechazo para el cambio de maestros que se está anunciando para esta escuela. Los maestros son Anabella Hernández, Olimpia Cahueque y Aleas Tepeu de tercero, quinto y sexto grado respectivamente. Nosotros hemos visto de que nuestras niñas están sufriendo psicológicamente, han bajado su rendimiento escolar desde el día que se les dio la noticia. Aparte de eso, pues también queremos hacer un llamado para que se preste atención ya que tenemos más de dos años de no contar con un conserje. Entonces hemos tenido que contratar uno y pagarlo como nosotros mismos, como padres de familia. Entonces las niñas están siendo afectadas en ese sentido, que no tienen el buen servicio sanitario, se cierra temprano porque no hay quien haga la limpieza y pues ellas están molestas con el cambio de maestros que van a tener. Los padres destacan que el cambio bien podría llevarse a cabo en las vacaciones de fin de año para no causar inconvenientes y de no ser escuchados en sus peticiones, seguirán externando su inconformidad a las autoridades educativas. Nos hemos acercado a la departamental de Sonados con la licenciada Leticia Verganza, ella nos pidió una estadística, la cual ya fue entregada, ¿verdad? Nuestra solicitud no es una exigencia, es que por favor nos tomen en cuenta de que en verdad las más afectadas son las niñas. Psicológicamente, estudiantilmente bajan su rendimiento, psicológicamente, ¿verdad? Moralmente porque les afecta, porque los papás, pues ustedes saben que el buen maestro pues ocupa un buen lugar en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces por lo menos que hay buenos maestros aquí, ¿por qué no presupuestar a los que ya están en vez de mandar maestros de otro lado? Porque la misma situación que se puede dar acá, se está dando con las otras niñas que les están quitando a sus maestros, ¿verdad? Entonces que tomen conciencia tanto el Ministerio de Educación, la departamental, que tome conciencia también la Procuraduría, nosotros les escribimos para que vengan a ver que se están vulnerando los derechos de las niñas, ¿verdad? Me sentiría mal porque ya son como nueve años que ha estado aquí el profesor y no es justo que los cambien ya medio año. Porque son buenos maestros y nos enseñan muy bien. ¿Te has sentido muy triste estos días a causa de esto? Sí, un poco. Autoridades de la escuela y padres de familia optaron por no exponer a las menores sacándolas a manifestar a la calle, pero resaltan que como padres seguirán manifestando ya que esta situación no es adecuada.